hola amigos bienvenidos a este tu canal editronics para aquellos que no me conocen mi nombre es Edison Viveros el día de hoy les vengo a indicar cómo hacer el rastreo de nuestro celular con una aplicación que es completamente gratis te va a permitir rastrear tu celular tomar fotografías escuchar llamadas mirar las últimas llamadas tomar fotografías y muchas características más no te lo pierdas lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página android los puntocom aquí tenemos lo que son las características que nos va a permitir monitorear de nuestro celular de forma gratuita leer mensajes alarma a control remoto ver en el mapa enviar mensajes desde tu pc bloquear el teléfono limpiar el teléfono mensajes de emergencia en el teléfono redirigir las llamadas que estén de celular perdido verificar si el uso de batería leer el estado comandos de mensaje borrar la sdcar de forma remota la tarjeta verificar si la tarjeta ha sido cambiada la sincar lista o de llamadas cámara texto múltiples teléfonos en la misma cuenta explorar el contenido muchísimas cosas que pueden ser de ayuda cuando nuestro celular se ha perdido lo primero que necesitamos es ingresar al play store lo primero que haremos es ingresar al play store y buscar android lost entonces buscamos android los buscar y vamos a instalar la aplicación aquí miramos la aplicación como tal y simplemente le daremos instalar aceptamos los términos y esperamos que éste se instale luego le damos clic en abrir para lo cual debemos habernos registrado de forma remota en este caso simplemente aquí dice que requiere permisos de administrador le damos clic en activar por el momento saldremos de la aplicación lo vamos a dejar aquí simplemente cerramos vamos a verificar y tiene el icono de android lost entonces lo que haremos en este momento es desde internet luego vamos a la página y vamos donde dice registrarse por lógicas razones la cuenta de gmail que está activa en este móvil es a la que accederemos de forma remota entonces le damos registrarse e ingresamos nuestra cuenta de correo luego de haber instalado la aplicación vamos a verificar nuevamente que todo esté activo solamente debe aparecer el botón exit que es salir entonces cerramos lo dijo normal como cualquier persona dejaría su móvil vamos a la página y en la página pues obviamente ingresamos con la cuenta de gmail que esté activa en el celular debe estar activa con plan de datos o con internet wifi de lo contrario no funciona solamente funciona en tiempo real entonces vamos a la parte básico y digamos que mi celular se perdió o no lo encuentro entonces le damos clic por ejemplo aquí en la aplicación donde dice alarma esperamos que llegue el mensaje y listo ahí acaba de enviar la alarma pero podemos personalizar la alarma vamos a mandarle vibrar entonces le damos clic en vibrar ahí vibro una vez vamos a colocarle vibrar listo durante tres segundos vamos a verificar la localización de este móvil damos clic enviar ubicación el enviar a un mensaje tomar al gps de nuestro celular y vía mensaje nos enviará en el registro vamos a registro y podemos observar exactamente las cosas que yo he hecho por ejemplo dice geolocalización entonces le damos clic en view y aquí dice exactamente dónde está el celular en este momento a mí dice las coordenadas longitud latitud y podemos ubicarlo con una excelente precisión vamos a seguir verificando qué más tiene bueno vibrar localización email de batería baja estado teléfono sonido bluetooth flash gps el bluetooth el sonido mensajes mostrar un mensaje por ejemplo hola cómo estás este es mi móvil y lo enviamos dice aquí ya nos apareció hola cómo estás este es mi móvil listo damos clic en ok por ejemplo ingresa el número al cual se enviará el mensaje mensaje para foto mensaje para inicio mensaje sobrepuesto vamos a seguridad establecer tiempo de espera mostrar paquetes tiempo de bloqueo bloqueo teléfono borrar sd card limpiar teléfono como móvil por ejemplo esto en inglés también podemos colocarle default language estoy perdido por favor recógenme hablar y esto esto perfectamente puede asustar a cualquier persona marcar el teléfono corre al teléfono lista de llamadas entonces vamos a obtener que quien llamó de mi celular de forma remota entonces vamos a registro y aquí me aparece exactamente el listado cuando aparece este pequeño computador le damos clic aquí y obviamente me aparece un listado de las últimas diez llamadas que se han realizado desde este móvil sigamos en control vamos en móvil a ver colgar teléfono estas llamadas grabación de sonido por ejemplo veamos grabación de sonido vamos a record vamos a grabar todo lo que yo esté hablando en este momento se está hace rato activamos el sonido pero ahora estamos grabando entonces sonido sonido hola 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 vamos a registro y aquí dice que se ha grabado dice que no ha sido posible el comando dice false o sea que no fue posible hacer ese ese control bueno sigamos verificando qué más hay grabación cámara frontal listo entonces vamos a tomar por ejemplo lo dejo aquí el celular y voy a tomar y voy a tomar una fotografía con la cámara frontal entonces tomar fotografía sonó pero no se abrió la cámara voy a tomar con la cámara trasera en foco enfocando el computador tomar fotografía listo vamos a registro y vamos a mirar fotografía de la cámara delantera ahí estamos indicando la cámara ahora sí vamos a indicar la cámara trasera ahí está indicándome la cámara trasera lo que es el monitor se pueden dar cuenta todo lo que yo puedo hacer y monitorear con esta aplicación de forma gratuita muchos se preguntarán y qué pasaría si la persona llega y mira la aplicación hay una forma muy sencilla vamos a seguridad y acá dice mostrar paquete entonces lo que haremos es ocultar paquete listo se acaba de enviar el mensaje vamos a desbloquear nuestro móvil desbloqueamos el celular y vamos a verificar la aplicación como nos podemos dar cuenta la aplicación ya no se encuentra ya no está android los y se pueden dar cuenta no puedo desinstalar la aplicación esa es una de las protecciones gracias a ocultar paquete si yo le digo mostrar paquete entonces ya me permite verificar dónde está el celular y poder hacer una respectiva respectiva instalación o ocultación de la aplicación en el caso que yo quiera como se pueden dar cuenta es una forma muy sencilla muy básica de poder monitorear todo lo que sucede en nuestro celular reitero siempre y cuando tengamos un gmail activo él tomará el control de esa aplicación de gmail y hará lo que es el monitoreo de forma remota espero que este vídeo tutorial les haya gustado nos vemos en una próxima oportunidad si este vídeo te gustó dale clic en me gusta compártelo con tus amigos en las redes sociales permite que más personas tengan la seguridad de sus móviles tanto de su familia sus amigos simplemente instálala y cualquier persona que tenga el acceso a ese correo podrá consultar de forma remoto vía internet todo lo que hemos visto en este vídeo nos vemos chau chau chau